Hola. Hasta ahora, era cada web la que recopilaba nuestros datos a través de las coquies. Ahora Google lo hará directamente, con las Flock, nuevo sistema que recopilará datos sobre ti. Si no quieres que lo haga, el primer paso es desactivar de su navegador el sistema Flock. Se requiere desactivar una Flock, que solo está disponible de momento en Google Xbrometanary. Pero si sabemos como hacerlo nos valdrá para cuando llegue a las demás versiones. Yo mientras tanto utilizo Canary, por si las moscas. No quiero que nadie me rastree. Bien. Entramos en el panel de configuración de Flax copiando esta línea, que también está en la descripción del vídeo y pegándola en la barra de direcciones. Pulsamos Intro. Se nos marca un apartado. Al que le tenemos que cambiar su valor. Disable. Por el de. Enable. Le damos a Relounge para reiniciar. Luego vamos a pegar en la barra de direcciones la siguiente línea, que también está en la descripción del vídeo y en los comentarios. Desactivamos el interruptor y listo. Adiós Flock. Adiós. ¿Qué? Gracias por ver el video.